¡Hola! Bienvenidos, soy López, esto es 13 News. Así como han hecho otras estrellas, Jennifer López tendrá su propia película en 3D. Grandes como Katy Perry, Justin Bieber y los Jonas Brothers, entre otros, ya han estrenado piezas audiovisuales en 3D que hacen sentir al espectador como si fuera parte de un show en primera fila. La diva del pop, Jennifer López, será la próxima en realizar un proyecto similar. Según informa el portal Extratv.com, el film se titulará Dance Again y seguirá los últimos años de vida de la cantante, incluyendo su divorcio de Marc Anthony, su participación como juez en el programa American Idol y el nacimiento de sus dos gemelos, además de imágenes de su actual gira junto a Enrique Iglesias. El actor Johnny Depp cobrará 95 millones de dólares para volver a vestirse de pirata. Jack Sparrow es el corazón de Piratas del Caribe. Por esa razón, se animó a pedir una cifra que duplica la que recibió en el año 2011. De acuerdo con el tablón de inglés The Sun, el actor recibirá 95 millones de dólares por volver a protagonizar al capitán Jack Sparrow en la quinta entrega de la saga de Piratas del Caribe. En la anterior entrega, Navegando en Aguas Misteriosas, Depp había cobrado 55 millones por su papel, por lo que esta vez logró duplicar la cifra que recibirá a cambio de participar en el film. Juanes triunfa en sus dos presentaciones en el Hollywood Bowl. El artista colombiano se presentó en el marco del festival Americas and Americans, interpretando sus canciones al lado de la Hollywood Bowl Orchestra, dirigida por Thomas Wilkins. Juanes tocó sus más grandes éxitos y algunos temas inéditos con arreglos del compositor David Campbell. El artista interpretó algunos covers, entre otros Could You Be Loved, de Bob Marley. La presentación de más de dos horas terminó con un cerrado aplauso de pie por parte de los asistentes que fue acompañado por fuegos pirotécnicos y un desfile de banderas de todos los países de América. Síganos en Twitter, recuerda que también estamos en Facebook o en nuestra página de Internet. En cualquier momento más, 13 News. ¡Gracias por ver el video! Hola, bienvenido, soy López, esto es 13 News. La cantante Nicki Minaj presenta su perfume en Twitter. La intérprete anunció que tenía una gran sorpresa para revelarle a sus seguidores. Todos estaban esperando su confirmación en American Idol, pero Nicki lo que hizo fue presentar la botella para su perfume, que tiene un diseño inspirado en su figura. La fragancia se llama Pink Friday y es un gusto de Nicki con pelo rosado, un sostén resaltador y un collar dorado. Según contó Minaj, el producto estará a la venta para finales de septiembre y huele como ángeles jugando. Llega la pintura solar. El profesor Paul Dastor de la Universidad de Newcastle en Australia ha desarrollado una pintura que podría aprovechar los rayos solares de la misma manera que lo hacen los paneles. La conocida pintura solar es un proyecto que lleva un buen tiempo en experimentación y cada vez se obtienen mejores resultados por parte del departamento de física que lidera el profesor Dastor en Australia. El objetivo del proyecto es que sea posible utilizar la pintura sobre cualquier superficie, de modo que se produzca suficiente electricidad para suplir la demanda de una casa. En las playas chinas ahora es cada vez más común encontrarse mujeres con un bikini para la cara. En China está de moda cubrirse la cara y el cuerpo para evitar los daños de los peligrosos rayos UV. Para ello se han inventado unos llamativos trajes de baño que cubren y protegen toda la piel del sol. En español podrían llamarse caraquini y son considerados como el medio más eficaz para evitar los dañinos rayos del sol y poder disfrutar sin problemas de un día de playa. Según la emisora estatal de China, el pasamontañas playero fue inicialmente diseñado para combatir las quemaduras solares, pero también es muy eficaz para repeler insectos y medusas. Síganos en Twitter. Recuerde que también estamos en Facebook o en nuestra página de Internet. En cualquier momento más, 13 News. ¡Gracias! ¡Gracias!